¡Suscríbete! 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 Loco me deja hasta que ella, y por donde pasa que ella deja una huella Pura, pura, que bella, pura, pura, mula, de vista, viracura Ella todo me deja, de la quilla, por donde quilla la que pasa deja una huella La hora está lista, girl, las a la pista La hora está lista, girl, las a la pista Por aquí al con la mano en el aire, todo man con la mano en el aire Todo gorillo con la mano en el aire Todo el mundo con la mano en el aire Que toca lleno para todas las finales Luce el millón cuando a la calle sale en el aire Nunca le sabíamos podido cantar, a la cela vamos a dedicar La trompada en todas las finales Luce el millón cuando a la calle sale en el aire Nunca le sabíamos podido cantar, a la cela vamos a dedicar